Música Hola y bienvenidos a 100 de cine, esta es la toma 4.17 Entre festivos y puentes llegan los estrenos Vuelven a la pantalla Bárbara Leni en María y los demás y Cecilia Ruth en Migas de pan La cinta que representará a Uruguay en los Oscars Pero en pleno mes de diciembre en lo que hay que pensar es que en las fiestas de empresa las apariencias engañan Dos comedias para pasarlo bien entre tacones La primera con Jennifer Aniston y Jason Bittman La segunda con unos agentes secretos de ir por casa interpretadas por Jack Galicianakis e Isla Fisher Por último un poco de literatura La vida de Thomas Wolfe en El editor de libros a quien da vida Jude Law y su editor Colin Freed ¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar? ¿Vendiendo libros? ¡Hala! Genial A mí me gustaría leer algo tuyo, María A todos nos gustaría Y vamos a soltar a yaaaah Qué fuerte, ¿no? Papá con novia es como raro, ¿no? A ver si la tía va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente, ¿eh? No hace falta, ya tengo novio ¿Ah, sí? Estoy con mis hijas y no puedo hablar ahora Te llamo luego, ¿vale? ¿Qué fue pensé? ¿Y el buffet acá, en la zona de la piscina? No sabemos nada de ella Se quiere jubilar, es feliz ¿Qué va a asustar? ¿Pero qué tientes que quede? Corta un poquito el césped y saca la planta No Esto se recupera, ¿eh? ¿Se recupera? No, 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 no ¿Cómo se va a la gente a la peor en la tierra con la tierra sin un arma? ¡Ready, y ¡Action! Es World War II, Desmond Doss was a Seventh-day Adventist who believed that the war was just and killing was wrong Although he supported this war, he really wanted to be there to heal and to help people but he just did not feel justified in taking life Camp here, fellas Fall out Desmond seems to me that he was in tune with this idea of oneness that we are all one, that we are all brothers and sisters He didn't just live that through words and through ideas He lived it through actions and you can see it in the film Coming at this idea of saving lives from two different angles One man wants to do a vow to weapon and be a medic and one man believes you're only as good as the man next to you and if the man next to you doesn't have a weapon and you're in a war zone it might then trade... Usted debe decir Thomas Wolfe Prefiero enterarme de que me rechazan por correo pero quería conocer al primero que leyó a Hemingway y a F. Scott Fitzgerald y vio que eran unos genios Los editores de Nueva York odian milings Señor Wolfe, vamos a publicarlo Max, ella es la señora Bernstein Señor Bernstein Ella fue la primera en decirme que mis relatos tenían algún valor Te consideran un genio, que Dios te insista Ahora que soy un bestseller, me merezco darme a la buena vida Voy a cerraria Tienes que darnos más tiempo para cambiar las cosas Vale, si por un milagro conseguís el contrato de Walter Davis A través de 14 millones de dólares podréis seguir Hecho, y ya verás, vas a quedar como una tonta Por fin tendremos algo en común ¡Joder! ¿Por qué es tan cruel? ¿Y si consiguiéramos que se divirtiera como nunca en la fiesta navideña de esta noche? Salvaríamos nuestro trabajo No es mala idea Walter, ¿te van las fiestas? Antes sí ¿Has visto esto? Llegó la puta navidad, gilipollas Vamos a emborracharnos Demandas Es mi cumpleaños Ah, dedicación total, Kelly No son realmente Necesitamos pruebas Quiero estar seguro de que no son paranoia ¿Qué es todo esto? Hay un misil Ese soy yo Ni siquiera estás... ¿Qué es esto? Cariño, ¿eres tú? Mamá quiere una chuchón Los Jones no son quienes dicen que son Así es la confianza Cuando se pierde ocurren cosas malas Son los Jones Subida al coche, ¡vamos! Cuento hasta tres y echamos a correr, ¿vale? Uno, dos Oh, Dios mío ¡Jer! No me lo crees ¡Tenía un poco de ventaja! ¿De tu mujer? Me llamo Liliana Pereira Echeverría Nos están haciendo pelota, Galle ¡Soy Liliana Pereira! ¡Me están secuestrando! Voluntarias, paso al frente No está comiendo nada Dios Soy yo, ¿te acordás de mí? Your poetry is really good And someday you might let the world read it Look me in the eye You are a great poet Hey, yo, that's an English bulldog, right? Dog like that, get dog jack, my G Well, it gives me something to look forward to that, I guess You drive the bus, right? Your name really Patterson My real name is Patterson Well, that's kind of crazy, right? Tú y tu mejor amigo estuvisteis muertos durante tres horas y tú volviste a la vida ¿No es ese un buen motivo para hablar? Cuando salimos de casa de Leo, alguien dijo que eso era una señal de Dios Y que Leo era el mensajero La gente está rara y el padre Douglas dice que es por mí Piensa que soy especial Y ahora no hubo a ver marchar la gente Porque aquí no había futuro Yo me fui de mi casa a buscar alguno de estos tesoros Que estaban por circunstancias históricas olvidados El mundo vivo Y hablo de la vida en general Es como una cosa frágil Hermosa Por eso la vida es un milagro Y hay que cuidarla Así como vamos Uno tiene la impresión de que vamos a A una hecatombe, un desastre Yo creo que el cinema debe se transformar mucho de ahora en adelante Sair de la cámara para las ruas Sair de la cámara para los problemas, para las prazas Colocar exactamente en cuestión a la sociedad Este es el tiempo de las mágicas A gente en aquel tiempo encontró una especie de vazio cinematográfico aquí en Brasil ¿Quieres volver? ¿Ves? Lo escuchas, ¿verdad? Tienes el disco duro programado y todo lo que no haya en él ni caso No puedo decir que una ex becaria recién licenciada en periodismo es la fuente de la agencia No quiero que esto me lo pise nadie Pero este marrón, nos lo estamos comiendo nosotros ¿Sabes cuál es el problema? Que no todo el mundo puede aspirar a ser ingeniero igual que tú ¿Quién llama estas horas? Vale, escúchame, deja lo que estés haciendo ya y baja, por favor ¿Se ocurre algo? Jesús, te estoy llamando por algo ¿Tienes el disco duro programado y todo lo que no haya en él? ¿Cómo se llama Tintín? ¿No se llama? ¿Qué tal? Sí, gracias ¿Cómo se llama Tintín? ¿Cómo se llama Tintín? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama Tintín? 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 En realidad, no soy una rana No me digas... ¿Eres una serpiente pitón camuflada? ¡Oh! Tú... Eres muchísimo más que un vulgar anfíbio diminuto Tú... ¡Estás por encima de nosotros! ¿Otros? ¿Soy una rana voladora? Cerramos la toma con el tráiler de la mejor película en el Festival de Málaga, Callback, de Carlas Torres. También consiguió los premios a Mejor Actor y Mejor Guión. Se estrenará en 2017. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. ¿Felicido? 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 El solución a tus problemas no es ir de la ciudad. Es aquí, en este camp. ¿Y si te pones un perfil, por favor? ¿Es tu primera vez en el surf? Este es el barco. Vamos a tener que compartirlo, pero no te preocupes. Quiero ser una actriz, también. No, no te preocupes. ¿Tú tienes que usar el talento que Dios te ha dado? Por el favor de la Por el poder de la El Señor de la ¿Soy a dar por mi? No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Para ti, Señor? ¿Para ti, Señor? ¿Para ti, Señor? ¿Para ti, Señor? Fourth floor, no elevator, Joe. ¿Who else is coming? Stop busting my balls, and I'll see you tomorrow. Hi, my name is Rick. We'd love to have you back for the Mega Boost commercial you auditioned for. This is important for me, Joe. So just get the fuck out of my office. Dear God, look gently upon her soul, and by the blood of the cross, forgive her sins. What do you mean I haven't been clear with you? You think I'm a fucking loser. Welcome to the Lord. You're out of fucking control, Larry. All right, Larry, that's enough. Stay the fuck where you are. Welcome to the Lord. Linda, you're out of fucking hell. ב